Hola, muy buenas a todos, soy Knepper y hoy estamos aquí para hablar de Shadowverse. Y sí, aunque tenga mis problemas, ha habido un directo tan importante del juego que digo, me da igual, tengo que contároslo, y vamos a desgranarlo poquito a poco. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Shadowverse ha hecho un directo en el cual han hablado del aniversario, el mundial, la expansión, regalitos, así que hay muchas cosas de las que hablar. Así que, sin más dilación, empecemos. ¿Con qué empezamos? Pues primero vamos con una promoción de pago, en este caso. Pero es una promoción especial, porque normalmente sabéis que hay veces en las que puedes comprarte un ticket que vale por 10 sobres y te tiene un líder. Vale, ese líder podía ser aleatorio y podía tocarte uno que ya tenías, pero en este caso, en la promoción que va a haber del día 16 hasta el día 28 de junio, podrás descartar los líderes que ya tengas, así que sí o sí te va a tocar un líder que ya no tenías. Y, eh, es bastante rentable en ese sentido. Ya si nos vamos a otras cositas, hablaron del mundial. En el mundial, pues han estado explicando el tema de que, por problemas de la pandemia y todo lo demás, han tenido que juntar los dos mundiales del año pasado y el de este, eso ya lo sabíamos. Pero han especificado el premio, y el premio es bastante tocho este año, porque podemos ver aquí la cantidad en yenes. Sabéis que el tema de los yenes y los euros prácticamente es correr la coma dos veces. En total, sería 2,8 millones de euros a repartir entre todos los que ganen, entre el top del torneo. ¿Y en qué se resume eso? Pues que el campeón ganaría 1,5 millones de euros. Es una burrada, pero también es el campeón de lo que no se pudo el año anterior y este año. En total, pues, es menos coste a la compañía, porque es menos que dos torneos individuales, pero también que al que le toque le tocó, y es bastante hardcore la cantidad. Y como podemos ver, aquí tenemos ya las fechas, que serían para noviembre, 13 y 14 de noviembre, tendríamos el día 1 y el día 2, y después estaríamos en las grandes finales en diciembre. Y esto es importante destacarlo, porque anteriormente, en los anteriores torneos que teníamos, eran presenciales el día 1 y el día 2. En este caso, van a dividirse en tres días, pero con una separación muy grande entre los clasificatorios y la gran final. ¿Por qué? Porque el clasificatorio, el día 1 y el día 2, va a haber muchísima gente, y va a ser online. Eso es bastante importante destacarlo, porque antes iban todo el mundo, iba a Japón, se pasaba una semana allí en Japón, competía, y hacían competición el día 1, y automáticamente el día siguiente hacían la gran final. Ahora, pues, se quedarán muchos en casa, podrán cobrar la participación, pero ya la gente que va a Saitama, es una salvajada. Porque, fijaros, ya es en diciembre, que corresponde más o menos con las fechas que sería el torneo normal, pero hay un mes entero de separación entre una cosa y otra. Y a ver cómo lo resolverán en ese sentido. Pero bueno, que saber que va a haber dos fechas separadas, en noviembre va a ser el día 1 y el día 2, y después, en diciembre, tendremos ya la gran final. Yo ya me estoy guardando días en el trabajo, y voy a suplicar todo lo que pueda para tener estas fechas, y hacer el directo con vosotros, como es lo habitual. Y vamos ahora al siguiente de los temas, que sería este de aquí. Tenemos una promoción, que ahora ya empiezan las promociones de cara a lo que es el aniversario. Empieza el 16 de junio, y aún no sabemos los detalles, pero bueno, que sepáis que es el típico, la lotería, es que te pueden tocar rupias para toda la vida, y muchísimas cosas más. Pero no lo han especificado, porque aún quedan unos cuantos días, y quedan muchos anuncios que van a ir soltando de golpe, así que yo creo que querrán dosificarlo un poco, ya que hoy nos lo han hecho y nos lo han soltado todo de golpe. Hablando de cosas de golpe, normalmente sabéis que vienen las campañas de una a una, pero es que como esta expansión es tan especial, y ya veréis el porqué es especial, vamos a tener dos campañas al mismo tiempo que se van a activar. Y veis a personajes muy conocidos, ¿por qué? Pues porque la expansión que viene es el crossover de todos los universos anteriores. Es una maldita pasada. También tenemos aquí un regalito, que como no, es el aniversario de Shadowverse, y nos quieren regalar 10 sobres al día durante 12 días, y lo mejor de todo es que esos sobres los puedes escoger entre las expansiones que están en derrotación. Así que si os queda un poquito para conseguir el spark de un líder, para conseguir los sobres, para decir, esta carta es para mí, pues esta es una buena oportunidad para ello. Y si no, pues mira, vais tirando sobres por aquí y por allá, y al final, viales, cartas, vais a tener muchísimas cosas. Es muy bueno, si habéis estado un tiempo fuera de Shadowverse, entrar ahora, porque ya veis lo que se viene encima. Viene lo que regalan por la expansión, lo que regalan por el aniversario, y lo que han regalado hoy, que ya lo voy a especificar ahora en un momentito. Aquí tendríamos el tráiler de la expansión, que me lo he guardado aquí en japonés, para que lo escuchemos correctamente. Es una locura, ya os lo digo. A ver si para así lo abre. ¡Gracias! 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 Tanto esto como a la carta que hemos visto antes! Se ganan mucha potencia si cumples esas funciones de tener muchas máquinas muertas! Y a ver la velocidad que puedes tener esas cosas ya activadas. Eso queda muy en el aire. Pero bueno, al ser un coste 2 y al tener varias cartas ahora mismo que te resucitan cosas de coste 2, pues podemos llegar a ver a Stenicola entrando y saliendo varias veces de la partida. Aunque ya os digo, actualmente el mazo de Negromante que va de últimas voluntades está muy 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 bien como para que sin saber lo que va a venir pues podamos decidirnos si una cosa o la otra. Además acaban de incorporar ahora mismo la mecánica esa de las últimas voluntades con la mini expansión, como quien dice. Así que queda un poquito en el aire esta mecánica. Aun así, ya vemos que van a tirar de cosas que ya conocíamos, Natura, Máquinas... Y a ver cómo se reinventan porque había cartas muy importantes que ahora mismo no están. A ver cómo salen de esta. Vale, volvemos ahora con otras cositas que va a tener pre-expansión. Esta expansión que vemos aquí del aniversario. Y quien contribuye a ella, quien compra las cartas antes de tiempo, pues podrá tener esta skin para el hechizo que hemos visto antes. Por eso nos han presentado ese hechizo como primera carta de la expansión en lugar de Nicola. Y bueno, la skin está bastante chula la verdad. Tenemos ahí a Tetra y tenemos a nuestro waifu furra. Y nos va a venir tanto la funda como dos avatares. Yo personalmente prefiero guardarme los cristales para colaboraciones más importantes. Y a ver qué más cosas nos deparan porque ya hemos visto que este año en colaboración ha sido una maldita burrada. Quién sabe si el año que viene nos sorprenden con cosas como, por ejemplo, Hololife. Ojalá. Hablando ya de skins y de cosas que son estéticas, pues tenemos aquí que nos van a traer a Ayela. Ayela es una carta que conocíamos desde el principio del juego. Empezó siendo bronce, después fue dorada, fue legendaria. Y esta es la versión de la carta legendaria en forma de líder. Y es una Loli. Como Loli, pues yo la quiero. Quiero que me toque. No voy a pararme en esto porque ya estoy viendo que Patatil está sufriendo. He tenido que parar el ventilador porque si no no se me escucha. Y a ver mañana en el directo, que voy a castear el directo mañana del CAO. A ver cómo me las arreglo para que Patatil soporte porque está haciendo ya mucho calor aquí en Valencia. Pero como podéis ver, las animaciones están bastante chulas. Tiene la vocecita de Ayela, que siempre es bastante agradable a los oídos. Y bueno, es una líder Loli que siempre se va a agradecer. Y aquí tenemos que vamos a tener ilustraciones, como ya estamos acostumbrados, de la cuenta atrás de las cositas que nos van a venir ya en la expansión. Esto es para la pre-expansión. Recordar, ahí es cuando la gente podrá empezar a abrir sobres a base de cristales y poder jugar entre ellos. Para probar y ver cómo se evolucionan las cartas o cómo interactúan entre sí. Porque a lo mejor hay alguna mecánica que hasta que la veas en juego, pues será todo teoría sobre el papel. Y esto sería hasta aquí de los anuncios que nos han presentado en Twitter. Voy a actualizar, a ver si es que han saltado algo mientras estoy grabando. Pero voy a saltar directamente a cositas que nos han dado directamente por el directo. En el directo estuvieron haciendo una serie de minijuegos. Y en esos minijuegos pues dieron bastante pena. A la hora de hacer el videojuego dieron mucha pena. Pero muy mucha pena. Mira, ya tenemos una ilustración más aquí de Nicola. Y ya tenemos aquí, mira, la página especial de las cartas ya la tenemos actualizada. Pero voy a saltar directamente al juego porque nos han dado, ya os estoy diciendo, un montón de regalitos. Y ahí lo podéis ver. Tenemos ahí 9 en el baúl. Que no está nada mal porque es de las manqueadas tan salvajes que hicieron en los minijuegos. Pero también de la contribución de la gente por ver el directo. Y alcanzamos la cifra que ellos pedían que era de 200.000 acumulado entre todos los sitios. A ver, un momento. Voy a poner la cámara en otro sitio que me moleste menos. Ahí está. ¿Y qué tenemos aquí? Pues muchas cosas buenas. Pero voy a destacaros una cosa muy importante. ¿Veis esto de aquí? El Legendary Card Pack. Guardarlo. Guardarlo porque lo que te abre es, te asegura que tengas una carta legendaria al final del todo. Pero de la rotación. O sea, no es de la nueva expansión. Es de lo que haya en rotación. Así que si lo abréis inmediatamente ahora, es muy probable de que os toque... Bueno, es que os va a tocar cartas de lo que está en rotación. Y os puede tocar alguna carta legendaria de la expansión que se va a ir. Así que para gastarlo ahora, si puedes esperar unos pocos días y gastarlo. Y tener la oportunidad de que te toquen cartas legendarias de las nuevas. Que como podemos ver, vienen mecánicas que se habían olvidado o se habían dejado muy de lado. Así que seguramente va a hacer falta reincorporar cartas legendarias y doradas para esto todo. Obviamente, si queréis viales, pues esto es una forma rápida de poder conseguir viales. Pero mejor conseguir las cartas directamente que los viales. Y si no, no importa mucho esperar ahora mismo. Y obviamente nos han regalado muchas otras cositas. Tenemos aquí dos esferas animadas. Yo ya tengo unas cuantas. A ver si me tocan algunos líderes. Que llevo una sequía de líderes bastante gorda. Y nos han regalado muchos sobres de las expansiones que están ahora mismo en activo. 200 rupias también. Una carta legendaria en forma de viales. No está nada mal. Y los tickets estos... Para la gente que juegue los tickets de Enigma. Yo tengo como 200 sin usar. Algún día los tendré que usar. Son sobres al fin y al cabo gratis. Y nada. Esto tenéis 13 días para cobrarlo. Podéis verlo aquí directamente. Y a disfrutar ahora mismo de lo que queda de la expansión. Recordar lo que os dije. Mañana tenemos el torneo de SAO. Que se ha jugado esta madrugada. Y mañana por la tarde. Porque no voy a retransmitirlo a la hora de que lo hacen en SAO. Porque no lo veríamos ni vosotros ni yo. Entonces mañana por la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Hora de Españita. Estaremos retransmitiéndolo en mi canal de Twitch. Intentaré hacer que esto no explote. Así que esperadlo con ganas. Y nos vemos allí en ese próximo directo. Espero que Patatil lo haya hecho todo bien. Y... Ya está. Creo que sí. Hasta luego. Hasta otra. Que no la haya liado por favor. Llevo mucho tiempo sin grabar por culpa de que tengo el brazo derecho inutilizado prácticamente. Hasta luego.